Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no te sienta alrededor Hay amor que nos abre las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas esto voy A la hora que tú digas voy ¿Cuántas veces nos quita la pena? Como tantas es amargo tu sabor Hay amor de jardín hierba buena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas esto voy A la hora que tú digas voy Hay amor que despierta las piedras Hay amor que de ruido aprenderás Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que da Si sales o si entras Si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Es amor quien altera las penas Como inventa las mareas o la flor Hay amor que despierta las penas Hay amor que nos tienes en vela A quien duerme se le para hasta el reloj Cuando llamas esto voy A la hora que tú digas voy Hay amor que despierta las penas Hay amor amor como polvo de estrella Hay amor que despierta las penas Que despierta las penas Hay amor que despedita las penas Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras Si vienes o si vas las narices al señal, hay amor como inmenso selvaar, hay amor que derriba fronteras, hay amor que despierta las piedras.